¡Bienvenidos a un maravilloso partido que nos espera ya en el Parque de los Príncipes, cerca del Bois de Boulogne, en condiciones maravillosas acá en París. Estamos en esta cabina Mario Quimpes y Fernando Palomo. El París Saint-Germain chocará contra el Liverpool. Sí, realmente Fernando estamos esperando con muchas ganas que este partido ya comience. Angelito Di María. Nuevamente la pelota Di María. Pelota que se va desviada, vaya si estemos cerca. Si no se hubiese cruzado ese jugador. Le va a pegar el Mbappé. ¡Qué bárbaro tapando otra pelota! Ha corrido el garquero para tapar esa pelota. ¿Se podría decir que se jugó la vida en esa pelota? Pelota que queda bajo el control de Alisson. Diego. Tiro libre. Tiro libre. Ya lo señala. El árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Atento que desde ahí le puede pegar. Y fue buena, magistral la recuperación. Vignaldo. Ese es Leo Messi. ¡Qué buena forma de detener este ataque! ¡Qué buena forma de detener este ataque! Balón que sigue de largo Y todos en el área se quedan preguntando ¿Le puede pegar tan mal a la pelota? Ángel Di María Vamos a tener que salir desde el costado No pudo ser este pase Mane Ahí se viene, salió Mane Pelota manejada al pie Controlado el balón con mucha calidad Buena recuperación en zona de peligro Tiene oportunidad de cruzarla Ángel Di María Este pase tiene potencial Le metió coña el disparo Pero se olvidó de la precisión Sí, le faltó quizás suerte Pero el intento fue bastante bueno Mbappé Sigue en marcha el ataque y hay opciones Ha estado formidando el arquero El córner lo juega en el corto Se rehace de nuevo de la pelota en campo propio Le robaron el balón a Thiago Ahí tiene la pelota y en campo contrario Buena pelota metió en Mbappé Mete el punto Paez atentos Estaba adelantado, ha dejado pasar una gran ocasión Y la verdad, la desesperación hizo que cometiera esta gran equivocación Y ahí va avanzando nomás Di María Sala Sin problemas para el arquero Caminando llegó esa pelota Mbappé Mbappé Ahí está Messi Si lo clavan lo ganan Impresionante como llegó a picar el balón Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Fabiño Ahora es Fabiño quien pierde la pelota Con alta probabilidad de pegar un buen susto avanza este equipo Enorme pelota, se va directo al arco Ha picado esa pelota Genial el tapadón de Alisson Maravilloso el bloqueo Es Ibadun Si no se cruza era gol Van Dijk la saca Liverpool regala la pelota Marquinhos Ahí tiene el Gout la pelota La tiene Messi Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain No se puede andar regalando una pelota así Se ha equivocado Thiago Mbappé Ya únicamente tiene el portero que vencer Ahí está Ahí está Ahí está El Paris Saint-Germain Que lo está ganando Con dos de ventaja Reverso Llega y se queda con la pelota Controla la pelota Messi Ahí la lleva Neymar Bernat Y ahí va el pase atrás El referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido Hoy igual está jugando a otro nivel ya interplanetario Que lo suena No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido en sus primeros 45 o 3 a 0 por ahora No es raro decir que Leo Messi es uno de los más determinantes de un partido en sus primeros 45 o 3 a 0 por ahora Comenzamos la segunda parte del partido Está cayendo Liverpool Parecía bueno hasta que quedó en la defensa La tiene atadita Kylian Mbappé y se viene en toda velocidad Atentos que hay chances de contraataque Reverso Y hasta ahí nomás Hasta acá llegó el ataque Intercepta en la pelota de Thiago Mbappé Espléndido el pase de Mbappé Se acercaron a la línea de gol y estuvo cerca también Alisson Ahí va Messi poniendo la pelota donde quiere Y hasta acá llega la acción Le va a pegar el Mbappé Era su doblente Pero sí han quedado en manos del arquero Se quedó helado Deciden jugar así el tiro de esquina Oje le pega Gran bloqueo Es que le sacó la pelota sin falta Parecía que tomando café iba Ten el palo ¡Gol!